Y ahora sentimos, comenzamos en el sentido contrario, antes empezamos por el lado derecho, ahora comenzamos por el lado izquierdo y bobinamos en sentido contrario para que el boomerang tire para el otro lado, ¿sí? Ahora, si alguna de ustedes quiere pasar, si quiere, así hacemos un poco la práctica, María, lo que tenemos que hacer es poner una actuación. Vamos a humedecer un poco, el que no le guste a María, pero igual vamos a mojar un poquito. Le va un poco la cara si se despierta. Acá hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la cabeza de muñeca. Van a ver que en cabello humano es mucho más fácil, porque es más dócil. A parte de uno, cuando trabaja con una persona, ya toma contacto con esa persona, charla, es distinto, que la cabeza de muñeca no sufre, no se queja, no habla. Es todo totalmente distinto. Por eso, las que puedan platicar en su casa, háganlo. Pueden platicar con los bigudíes, pueden platicar con los boomerang, pueden platicar con los que quieran, con los que tengan. La cuestión es que vayan agarrando esa confianza, como que están trabajando ya en una peluquería. Dobinamos en sentido contrario, comenzando por la punta de la mecha. Perdón. Y así a lo largo del boomerang. ¿Lo ven? ¿Me ven? ¿Ven ahí? Entonces ahí vamos, tomando mecha fina, peinamos para que queden todos los pelos parejitos. Si nosotros dejamos la mecha toda enredada, va a quedar todo el rulo más enmarcado. ¿Puedo pasar, profesor? Sí, sí. ¿Ven cómo queda distinto a la muñeca? O sea, que trabajar con una persona es totalmente distinto a trabajar con algo artificial. ¿Sí? Por eso las muñecas no son aconsejables. Trabajen siempre con algo humano. O sea, siempre... Una mecha finita, ¿no? Claro, una mecha fina, ¿sí? Tratamos de dividir a lo largo. O sea, esto... Mirá, te explico. Agarramos la mecha completa. ¿Sí? Ahí apoyamos la colita sobre el cuero cabelludo. ¿Ven? Y ahí dividimos. ¿Sí? Ahí queda división limpia. ¿Sí? Porque si nosotros agarramos la mecha y la dividimos así, no. Entonces, tratamos siempre de agarrar la mecha completa, ¿sí? Agarramos la mecha, apoyamos la colita del peine sobre el cuero cabelludo y ahí dividimos. ¿Sí? Ahí queda la división limpia. Agarramos la mecha, ¿sí? 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 Un papelito, una puntita, una gomita, siempre de aquel lado. Muy bien, va a ver. Ahí va a lo largo del boomerang, ahí lo enganchamos. Y ahí queda. Siempre peinala la mecha cuando. Ah. Cuando dividís, peinala. ¿Me quedas muy bien? Sí. Igual, yo estaba viendo, ¿no? Porque si esto va cayendo la cara. Cuando haces esta parte de acá, ¿no le cae el ojo? No. Por eso, ahora vamos a ir paso por paso. Cuando pasamos acá, lo vamos a hacer, lo bobinamos para adelante, cosas que tienen para atrás, para que no caiga en la cara. Por eso vamos. Mojando, peiná, dividí. ¿Así es mucho pelar? No, no, está bien. Ahí, colocás el papelito, lo llevas a la punta. Siempre cuando... Te has pelado. Después, eso, eso, después lo vas enganchando, a medida que vas bobinando. Bien, bien a la punta del cabello, bien a la punta. Y eso va a quedar doblado, esa punta va a quedar doblada. Sí, pero si no, se me cae el pelo. No, permíteme. ¿No sí? Sí, pero está muy flojo. O sea, que esto tenemos que tratar siempre, disculpame que lo desarme. No, pero molesta, el peine te molesta. ¿El peine te molesta? Tenemos que trabajar siempre con la herramienta en la mano, o sea, con el peine en la mano. Bueno, esto es cuestión de acostumbrarse, por eso hay que platicar, platicar. La vez que lo haga. Bueno, por eso yo te explico, ¿ves? Ahí enganchamos la puntita de la mecha, ahí vamos hasta que engancha bien. Una vez que engancha bien, esta mecha la vamos agarrando, la vamos pasando, y ahí vamos bobinando hacia arriba. ¿Ves cómo queda parejito? Sí. Entonces ahí enganchamos de este lado, ¿sí? Enganchamos la puntita, y ahí queda firme, ¿sí? Siempre para sacar los boomerangs, vamos girándolo en sentido contrario, y ahí vemos cómo van quedando marcados, ¿sí? Acá con el cabello está semi-húmedo todavía, pero se nota el efecto que queda después de colocar un boomerang. O sea, que se nota que queda como un rizo. Sí, sí, este fue el primero que colocamos, por eso quedó. Este también va a quedar lindo, ¿no? ¿Ven cómo quedó? Este es el efecto que hace el boomerang. La clase de hoy terminó, o sea, sigan platicando, sigan tratando de acordarse de todo lo que fuimos haciendo, que pasen en el cuaderno. Peine ancho para desenredar, peine de cola para dividir, papelito para tomar la mecha, los boomerang. Los boomerang llevan más divisiones que el boomerang, ¿sí? Porque acá vamos a dividir primero oreja a oreja, y después vamos a dividir la nuca. La parte de la nuca la dividimos al centro, en nuca alta, nuca intermedia y nuca baja. Entonces ahí dividimos en pequeñas mechas, siempre. Para esto también nos ayudamos con un papelito. Y hay que bobinarlo a lo largo, no en el mismo lugar como si fuese un bigudí. El boomerang empezamos por la parte baja, porque si no se nos encimaría a todos. Siempre para sacar los boomerang vamos girándolo en sentido contrario. Este también va a quedar lindo. ¿Ven cómo quedó? Este es el efecto que hace el boomerang. Cualquier duda que tengan, en la próxima clase me preguntan. Siempre con quien puedan. Y bueno, sigan así. Gracias. 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 Gracias.